Hola, hoy día te quiero compartir cuatro tips importantes para mejorar el desempeño laboral de tus colaboradores. Primero, motiva a tus colaboradores. Un ambiente positivo y con metas claras de crecimiento va a generar mayor motivación y compromiso de tus colaboradores por alcanzar los objetivos de tu organización. Segundo, define objetivos y metas realistas. Establece objetivos tanto de corto y largo plazo para tus colaboradores para que sí puedas llevar un seguimiento siempre motivándolos a ir más lejos. Tres, entrega feedback continuo. Genera una apuntura de feedback continuo durante todo el año para que sí puedas llevar una comunicación y seguimiento constante sobre el desempeño de tu equipo de trabajo. Y por último, capacita a tus colaboradores. Entrégale siempre herramientas que les permitan mejorar sus competencias, habilidades y conocimientos y así podrán obtener un desempeño mucho más eficiente en sus tareas. ¡Listo! Con estos tips podrás mejorar el desempeño laboral en tu organización.